hola a todos bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas en esta ocasión voy a hablar sobre las declaraciones de frederick h fleitz o fleitz no sé cómo se pronuncia en la cadena de noticias we on y voy a sacar el formato formato de este canal we on es un medio hindú y que habla sobre cómo le va a ir a rusia en la guerra con crimea y dice que es probable que ucrania termine perdiendo la guerra a largo plazo con rusia quién es frederick flitz el secretario ejecutivo y jefe de gabinete del consejo de seguridad nacional de los estados unidos en sus siglas nsc nació en 1962 tiene 59 a 60 años partido republicano educación universidad de saint joseph universidad de fordham y bueno tiene su página oficial creo tienes que tener un password para entrar no sé por qué lo ponen en multipedia raro pero bueno tenés que pedir el password a fred bromas aparte participó en el gobierno de trump estuvo con trump así que bueno entiendo que sea crítico con biden pero habla a largo plazo y hay elecciones de acá a dos años y pueden hacer republicanos cuando pierda la guerra ucrania si la gente le pide a los políticos norteamericanos que dejen de financiar la guerra y acá voy a pasar esto que está en este canal después van a tener tanto el wiki como el link a este vídeo en la descripción y este es un fragmento del vídeo que organiza un foro sobre la liberación de crimea occidente advierte a rusia sobre el nuevo plan de anexión noticias del mundo de guión subido el 24 de agosto del 2022 así que vamos a escuchar tienen que leer los subtítulos que están aquí en castellano de lo que va a decir este analista en dc he's the president of center for security policy a former nsc chief of staff welcome to the broadcast fred good to be here now the ukrainian president has vowed to take back crimea he has further said that any attack would provoke a powerful response how do you assess these statements made by zelensky well this is a solemn anniversary in crimea commemorating the anniversary of of in ukraine cap the anniversary of the ukraine state and the outbreak of fighting in february this is dangerous wishful thinking the ukrainians do not have anywhere near the military firepower to take back crimea they have the initiative right now the dumb boss region they may take back some areas uh... but uh... the the eventual outcome of this conflict looks very negative for the ukrainians long-term they will not win a war of attrition the russians can probably wait them out i think the russians are suffering right now because of gains that the ukrainians are making with arms are getting from the west but there's a real problem the united states i don't know whether the people of india realize this there is really increasing pressure on politicians to answer the question how long will the u.s. provide this military aid to ukraine and if it was to be reduced the ukrainians are going to start losing so i i think there are some complicated issues here and uh... ukraine taking back crimea is frankly not in the cards right uh... fred now the russian security forces claim that a female ukrainian spy carried out the assassination of daria dugina meanwhile ukraine still denies any involvement in this what kind of implications could this incident have on the war well you know it's related to another issue that the ukrainians are claiming that they're not being allowed to win they're not being given the weapons to attack in russia and uh... they're being discouraged from conducting other types of attacks in russia well if things like this were to happen if there were assassinations and bombings in russia proper if the ukrainians were were to start bombing uh... north of the ukrainian border into russia i think it would bring a a a much stronger and unpredictable russian response possibly including tactical nuclear weapons especially if russian targets were being it were being attacked uh... i i i hope we don't see a string of terrorist bombings going on within russia uh... let's hope that doesn't happen right uh... now u.s. embassy in kiev is also urging americans to leave ukraine as they say that russia is now targeting civilian infrastructure if it does happen what implications will this have on the ongoing war there are reports that that's going to happen this week possibly starting today uh... because this is ukraine's uh... independence day and that the russians may have decided to attack targets in kiev and uh... other major cities uh... on this particular day uh... i i think the u.s. government and other governments are taking precautions because they think there's a likelihood this will happen apparently the u.s. has intelligence that this will happen uh... but i i think this is not part of a new russian campaign to take kiev or other cities outside the donbass right i would like to ask you one last question now it has been six months since the russian invasion in ukraine began what is our assessment do you think that the war will prolong for six more months it looks like it looks like it's gonna it's good project that longer i i i i'm very concerned that the ukrainians cannot win a law 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 war of attrition that that will give the russians a slow but steady advantage and uh... look what i've been arguing and i i do programs with russian commentators there has to be talk of a ceasefire even if there's not a formal agreement and frankly i think india could play a role in this by pressing both the russian and ukrainian governance to just stop the fighting stop the killing thanks fred for getting us up to speed on this we'll of course be tracking this throughout the day thanks very much good beer well if we listen to the end of the video it's clear it talks about many things including that ukraine no tiene la posibilidad de poder tomar crimea ni tampoco todo el donbass solo una parte y que eso puede irritar a rusia y hacer que utilice armas tácticas nucleares y que además si la guerra se prolonga mucho tiempo teme que eeuu vaya mermando su capacidad de mantenerlo y que en una guerra de desgaste también pierda por eso llama a a un alto al fuego que tiene que haber aunque no se firme nada un alto al fuego ya y dice a los a los de la india que ellos pueden contribuir presionando a ambos países para que dejen de pelear eso es una reflexión curiosa no y otra vez la amenaza de las armas nucleares los ataques tácticos que me parece exagerado rusia te poder usar muchas termobáricas antes de armas nucleares tácticas contra ucrania ya que contra ucrania no necesita las armas nucleares si declara la guerra y utiliza todo a su capacidad y empieza a sacrificar todos sus aviones con tal de ganar la guerra y asumir todas las bajas que tendría si declara una guerra formar contra ucrania que todavía tiene esa ventaja y ya excusas tiene el atentado la muerte del mártir los ataques en crimea los ataques en territorio ruso entonces excusa ya tiene para ir vendiéndole a su pueblo y justificar la guerra y siempre el enemigo de la otan y eeuu que es el nuevo objetivo que tienen que liberar ucrania de ellos y bueno ahí van como liberaron antes de los nazis ahora tienen que liberar de la otan y de eeuu y se formó la guerra no es tan difícil de que le vendan ese panorama los rusos y de que lo terminen aceptando y se sacrifican nuevamente es triste tener que informar esto es triste tener que hablar de esto es triste todo lo que está pasando en el mundo espero que la humanidad entienda que este no es el camino y bueno yo viva lo que viva no sé cuánto vivir en este mundo lo que pueda dejar en mi opinión que sigue en este sentido manteniéndose a través de los años en otras cosas siempre estoy dispuesto a cambiar y en esto también pero en lo que les digo sobre estos temas todavía no encontré argumentos que me hagan cambiar de parecer de que no vamos cada vez a peores confrontaciones pero las crisis y seguimos coquetiendo con el colapso de la civilización pudiendo haber elegido otro camino ahora ya no sé si es tarde no tengo toda mi información mantengo la esperanza de equipo si pasa el milagro más grande de que la humanidad se una y empiece a hacer las cosas bien y logremos controlar nuestros malos hábitos como estés y solucionar los problemas que hemos creado como estés y que las sociedades donde se basen en prioridades en la salud en la salud de las personas y del medio ambiente y que esa sea la prioridad que haya salud y justicia y todas las bases para una existencia justa y se utilicen los recursos para esas cosas no para defendernos o atacarnos o matarnos o hacer negociados o oprimir y crear guerrillas destabilizar pueblos crear dictaduras no basta eso lo tenemos que dejar atrás tenemos que evolucionar esos sesgos sino no vamos a poner adaptarnos a que la civilización pueda sortear el gran filtro busquen el que no sabe qué es el concepto del gran filtro búsquelo y si lo encuentran ahí les interesa sigan indagando en el tema si les interesó esto dejen sus comentarios creen que este señor está en estas declaraciones están acertadas es alguien que al ser demócrata y pro biden está generando miedo para y haciendo política aunque esto lo hizo para la televisión de la india que tanto llega hasta estados unidos no sé pero hace que también habla en fox news dejaré como dije antes en la descripción todos los links muchas gracias por tu tiempo no te olvides suscríbete dale like comparte y animate a utilizar este canal este foro abierto realmente inclusivo para el mundo hispano por la paz y por lo menos logremos que el mundo hispano logre vivir en paz que si tenemos todas las condiciones y no tenemos tantas guerras aunque si se desatan guerras a gran escala en el mundo hispano también sufrirá las consecuencias un abrazo y hasta la próxima chau chau